Franco Rinaldi, el salteño, es consultor aerocomercial y politólogo, fue candidato a diputado nacional por Republicanos Unidos, autor del término infectadura. Recién yo hablaba de las cosas que pasaron durante la pandemia, se habló de una infectadura por el modelo autoritario que había ejercido el gobierno de Alberto Fernández. Bueno, el señor que está a mi derecha fue el autor de esa frase. Bueno, buenas noches, Daniel, ¿cómo te va? Bienvenido. Un gusto estar acá con vos. Bueno, venís a hablar del avión iraní-venezolano. En estos momentos todavía dura el acionamiento que el juez Vilela dispuso del aeronave, se está llevando adelante en una pista, digamos, escondida, policía aeroportuaria, personal del Poder Judicial. ¿Qué busca el juez ahí? ¿Qué crees que está buscando? Entiendo que está buscando... Nosotros, te cuento, para los que por ahí no lo saben, junto con el diputado Ricardo López Murphy, más el diputado nacional Gerardo Milman. Los tres somos denunciantes. Hemos pedido ampliación ya en varias cuestiones respecto de la denuncia para que se investiguen, entre otras cosas, algo que está configurado en el Código Penal, que es el incumplimiento de los deberes de funcionario público. Y lo que creemos que en este caso el juez se está buscando, primero son las cajas negras. Creo que las cajas negras se van a extraer del aeronave para tratar de encontrar ahí cuál ha sido la conducta del vuelo y para tratar de entender por qué el transponder fue apagado entre la ciudad de Córdoba y el aeropuerto internacional de Ceiza. Y al propósito de esto, quiero decirte una cosa... Estás hablando de esos que uno conoce como los localizadores, ¿no? El transponder es un código de cuatro dígitos, es una radiofrecuencia de cuatro dígitos que pone el piloto que es lo que le asigna, ya se le asigna en el aeropuerto de origen una vez que el plan de vuelo ha sido aprobado y es el número del vuelo que te permite ver, o mejor dicho, que le permite ver a los controladores de tráfico aéreo en tierra la posición del avión, su matrícula, su velocidad, su altitud. ¿Y si fue apagado es un delito? Si fue apagado es una irregularidad, un incumplimiento totalmente de la norma, es un delito en el sentido de que no puede volar, lo impide la ley nacional, lo impiden todas las leyes nacionales de todos los países del mundo, no se puede volar sin el transponder prendido. Y a propósito de esto, quiero decir una cosa, algunos operadores obviamente del kirchnerismo que trataron y que siguen intentando obviamente decir que acá no ha pasado nada, que esto creo que lo del juez librando un allanamiento hoy, bueno es un golpe duro a esa posición y ese intento político por parte del gobierno nacional de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, básicamente han dicho no, porque el transponder en realidad no fue nunca apagado. Yo les hago esta pregunta, ¿de dónde creen que salió la información? ¿Qué se le ocurrió a Daniel Santoro en Diario Clarín? ¿A Cabot? ¿A Hugo Alconá de Amón? No existe eso, eso salió de los controladores, los controladores son los que contaron eso, porque a ningún periodista se le ocurre, che, y apagaron los iraníes, apagaron el transponder. Aparte, ¿cómo lo comprobás si no te lo cuenta alguien? Claro, no, lo que sucede, querido Daniel, es que después se salió a apretar, obviamente desde Leana, desde la ANAC, desde el gobierno nacional, se salió a apretar, del mismo modo que quisieron apretar a las compañías proveedoras de combustible, para que le den combustible al avión, cuando el avión estaba observado, para que se vaya y se escape de la justicia, bueno, del mismo modo, ahora también salieron a apretar a los controladores, para que se desdigan de que el avión había cometido esa irregularidad, porque claro, si vos empezás, ¿cuál es la tesis, o mejor dicho, cuál es la hipótesis central que está teniendo el kirchnerismo ahora y el relato que quiere armar? Es decir, acá no ha pasado nada, es todo normal, los pilotos son todos normales, las tripulaciones estaban... Perdón, Frankito, hoy hubo dos desmentidas, yo arranqué el programa hablando de esa. Agustín Rossi dijo que él suponía el número de inteligencia, que no debe suponer, debe tener pruebas, pero bueno, dijo que los iraníes eran instructores de vuelo de los venezolanos. Correcto. Hoy un diputado chavista dijo que no son instructores de vuelo de ese equipo de venezolanos. Lo desmintió el mismo régimen de Nicolás Maduro. Y la otra desmentida, que Aníbal Fernández dijo que el piloto del avión es un homónimo de alguien que forma parte del Al-Quds, de la Guardia Islámica Revolucionaria, una organización terrorista, considerada terrorista por las democracias occidentales. Hoy la Embajada de Israel en Argentina emitió un comunicado diciendo que no es un homónimo, sino que se trata de esa persona que es miembro de la Guardia Islámica Revolucionaria. Pero por supuesto. Pero hasta dos funcionarios que fueron desmentidos ya. Pero claro, pero aparte te voy a decir otra cosa. Al ser en uno de los canales militantes del gobierno kirchelista, estábamos debatiendo y entonces el don Pablo II me dice no, bueno, le digo, uno de los pilotos de los supuestos instruidos en el vuelo tiene 67 años, es decir, está invalidado para volar. No puede volar esa persona. La parte tiene 40 años de servicio en Combiasa, es un piloto retirado de Combiasa. No puede volar por edad, después de los 65 años no se puede volar internacionalmente. Mucho menos un 747. Con lo cual, mal podría estar siendo instruido para aprender a volar un avión que ya no puede volar. No puede volar nada, no puede volar internacionalmente. Entonces me dice, pero entonces él no puede estar instruyendo, pero muchacho, hay que ponerse de acuerdo. O los iraníes estaban instruyendo a los venezolanos, o los venezolanos estaban instruyendo a los iraníes. Porque hasta hace 5 segundos eran los instructores, los iraníes y los venezolanos los instruidos. Y aparte, ¿cuál es la instrucción para Extracru? Que es varios de los de las personas, de los integrantes de ese vuelo que yo digo, no son tripulantes. ¿Sí? No son tripulantes. Los que vienen en el avión, que además voy a decir otra cosa, Daniel, el avión es propiedad de la República Islámica de Irán. No es un avión que tiene una matrícula venezolana, que está puesto con una matrícula venezolana, que además le pintaron la venderita venezolana, con un solo efecto. Poder volar donde de otra manera no podría volar. Bueno, y decir que en Transur no se trata de una flota de aviones. Es el único avión que tiene esta empresa. Es el único avión. Pero aparte, te voy a decir una cosa. Hay una nota que está incluso en español, para quienes quieran buscarla, que la publicó, entre otros, la publicó la agencia de noticias Reuters, en donde el exsecretario del Departamento de Estado, Mike Pompeo, sin el equivalente a lo que sería el canciller de la República Argentina, pidiendo a los países, sobre todo a los países de la región, que no permitan más volar o utilizar el espacio aéreo a las aeronaves de Majaner, porque estaban todas, para la inteligencia norteamericana, implícitas en actividades irregulares, terroristas, etcétera, etcétera, etcétera. Provisiones para la República Bolivariana de Venezuela, para la dictadura de Maduro, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, eso sucede en abril del 2020. En noviembre del 2020, por decreto, Nicolás Maduro crea en Trasur la nombra filial de Conviasa. Agarran un avión que es, obviamente, de Majaner, que está vetado en todo el mundo y le dice, ahora va a volar con la matrícula venezolana. Es, digo, es evidente cuál es el intento de la maniobra. Pero te voy a decir una cosa más. Más allá de las suposiciones que todos los que nos ven puedan tener en su casa respecto de cuáles son las razones, lo que nosotros hicimos acá es lo siguiente, nosotros no presimimos culpabilidad porque, empezando por mí, todas las personas que somos denunciantes creemos en la Constitución Nacional y la Constitución Nacional establece las garantías de que las personas son inocentes hasta que se muestre lo contrario. Lo que sucede es que acá hay funcionarios que tienen que explicar por qué dejaron entrar un avión que tiene sanciones internacionales que prácticamente de 220 y pico países que tiene el mundo solamente puede volar en 20 o en 10 todos los regímenes autoritarios y dictatoriales y por qué ese avión que está observado y repudiado en toda la región en toda la región escuchame Daniel es gravísimo hoy hasta el propio presidente de Paraguay salió a decir que hace 20 días se había informado a todos los países de la región que ese avión no podía volar. Franco, en la denuncia ustedes le imputan delitos a funcionarios públicos o también a los que estaban en el avión. No, al funcionario nosotros nosotros le pedimos yo no soy abogado pero trabajé codo a codo con la doctora Tallerico con Yamil Santoro con el doctor Santoro que son los patrocinantes y son los letrados los dos son abogados pero trabajé codo a codo con ellos lo que te quiero decir es lo siguiente nosotros no acusamos básicamente o no le imputamos ningún delito a nadie lo que le pedimos es a la justicia que investigue a los funcionarios públicos que autorizaron un avión que tiene a todas luces un fangote con perdón del coloquialismo un fangote de irregularidades entre ellas bueno queda claro ahora la titular de Leana que es quien debe Leana es empresa argentina de navegación aérea todo lo que sucede en el aire una chica de la cámpora ¿sí? de la cámpora que el día que asumió entró cantando la marchita peronista a la Leana bueno Leana es de todos señora Logato no es de un partido político Leana controla el espacio aéreo el espacio aéreo de la República Argentina y lo tiene que controlar cumpliendo la ley no es una gauchada del funcionario ¿está claro? el funcionario tiene que cumplir la ley y lo que vuela dentro del espacio aéreo argentino tiene que cumplir la ley si esa aeronave no tenía el transponder prendido adentro del espacio aéreo argentino ya no está cumpliendo la ley con lo cual el plan de vuelo posterior la señora Logato tiene que explicar por qué lo aceptó Franco perdóname tiene que explicar ella la ANAC la titular de la ANAC se está haciendo la otra también Paula Tamburelli pero la directora nacional de transporte aéreo que también es abogada es decir y lo recalco a esto ¿por qué sabés por qué Daniel? porque no pueden desconocer la ley no pueden arguir que no conocían la ley ellos firmaron que esto podía suceder pero es otra cosa más las autoridades nacionales ¿cómo? ¿cómo? ¿cómo dice Rossi? ¿con qué cara dice Rossi? y no ha presentado la renuncia todavía Agustín Rossi que él presume tal o cual cosa vos pensás yo te voy a decir una cosa para que lo piensen en sus casas yo me subo ahora ahora a un avión que es propiedad del Chapo Guzmán y quiero volar a Miami o a Houston ¿qué pensás que pasa conmigo? Franco Rinaldi me subo al avión del Chapo Guzmán ¿qué pensás que pasa conmigo? ¿pensás que llego o no? no, no llegás bueno exactamente el avión es interceptado no hay manera de que eso pueda suceder ¿y sos narco complio o sos investigado por serlo? entonces estas son esto es lo que nosotros le requerimos al juez y por suerte la fiscal se tomó unos días pero bueno por suerte la fiscal aceptó pero ahí hubo hay algunas irregularidades yo quiero que vos seguís el tema de cerca hubo 48 horas que se tardó el avión estuvo parado este allanamiento que quizás tendría que haber sucedido antes yo no sé si migraciones hay que dar alguna explicación porque el listado de pasajeros el primer listado que da Seiza es similar al de Ciudad del Este pero el segundo no hay una diferencia falta un pasajero hay una diferencia Daniel yo creo que hay potencialmente un sexto iraní que te ha perdido falta un iraní bueno porque el asunto a ver si en lugar de preguntarnos ¿qué vinieron a dejar o qué vinieron a llevarse? o ¿a quién vinieron a dejar? o a quién vinieron a llevarse Daniel el titular esto es gravísimo institucionalmente es gravísimo el titular de la inteligencia argentina no puede decir que él presume que los integrantes o que los ocupantes de la aeronave hacían tal o cual cosa y te lo digo ¿por qué? por eso te pone el ejemplo de un vuelo en un avión del Chapo Guzmán cuando vos originás el vuelo entre la cantidad de cosas que tenés que presentar está por supuesto quiénes son los que integran el vuelo y eso se hace con una transferencia electrónica que se llama API se llama creo que las autoridades saben a qué me refiero API y en el API a ver para que nos entendamos si vos mañana vas y te subís un vuelo regular de Aerolíneas Argentinas de Latam de American de France de Lufthansa lo que quieras para volar a cualquier destino en el momento en el que vos compras tu nombre tu apellido tu pasaporte tu NUDE entra un sistema electrónico global global vos sabés quién es el que está arriba del avión porque tenés que decidir si esa persona puede o no embarcar sobre todo cuando es un vuelo no regular este es un vuelo que no es regular los vuelos regulares son las rutas que ya están autorizadas que tienen frecuencia digo no sé todos los días hay dos vuelos de American Buenos Aires Miami y viceversa bueno eso es un vuelo regular lo que digo es un vuelo esto es un vuelo que está programado es decir el chequeo y la aprobación de qué es lo que está sucediendo acá incluyendo quiénes son las personas que están arriba las tienen que saber de memoria y pormenorizadamente perdón con lo cual lo que quiero decir es cuando el jefe de la inteligencia dice que él presume no es algo que presumo nos está tomando por idiota y es incumplimiento de lo de un funcionario público peor porque él dijo que había consultado a los sindicatos aeronáuticos que ellos le dieron le explicaron que podía tratarse de un grupo de formadores de entrenadores de dos grupos de venezolanos eso dijo con todo de dónde sacó la información después dijo que lo presumía ahora está claro que el jefe de la inteligencia no puede presumir o tirar hipótesis ni le puede consultar a los sindicatos es un chiste que diga eso pero vos acabas de decir algo que me parece muy importante porque me parece que ahí está gran parte de lo que hay que averiguar falta un iraní esa es la hipótesis vos sí podés hacer una hipótesis como un analista no efectivamente son muchas las personas que afirman que no coincide la cantidad de integrantes que fueron presentados en el plano original de vuelo y en el manifesto que se dice del vuelo con los que finalmente llegaron yo digo eso me parece que también debe ser materia de investigación bueno algunas dudas que ayer lo contábamos en el programa y aprovecho que estás franco para refrescar por ejemplo 19 pasajeros 5 iraníes 14 venezolanos son los 2 los 2 venezolanos más jóvenes tienen perfiles públicos en internet no tienen ni redes sociales es raro que gente que viaja por todo el mundo no pueda tener una red social o una página un facebook un twitter un instagram no tienen nada no tienen ningún perfil en buscadores persas los 5 iraníes no están como personajes públicos no aparecen esto me lo contaba Andrés Charipón que es un analista internacional que se tomó el trabajo de hacerlo a través de buscadores persas no están el juez cuando secuestra las tablets y los teléfonos secuestra 18 celulares son 19 pasajeros que hay uno que no viajaba sin celular un poco raro el plan de vuelo o la cantidad perdón la cantidad de pasajeros que había una lista la primera no coincide con la segunda que la primera coincide con Ciudad del Este que estuvieron haciendo en Ciudad del Este esas 72 horas ¿por qué fueron a Córdoba? en Córdoba estas fabricaciones militares argentinas con sede en Córdoba que tiene convenio con la empresa de fabricación de armas estatal venezolana digo por lo menos son líneas que hay que investigar también no a todo esto exactamente yo lo que aparte que es un poco lo que yo le decía ayer a los a los muchachos del oficialismo que es muchachos si no hay no hay delitos no hay ningún problema se van a poder ir van a poder ver sus casas y no va a haber ningún problema lo que pasa es que hay que entender que si esto mismo estuviera pasando con argentinos en otra parte del mundo ni te cuento Irán estarían bajo tierra esperando a ver qué pasa con ellos ¿si? estarían en un búnker bajo tierra entonces lo que quiero decir es la Argentina no puede convalidar el actual gobierno argentino esto es muy grave está la hubo un comunicado además hoy de la embajada de Estados Unidos ¿no? que ha sido interpretado como siempre de dos maneras porque obviamente una declaración diplomática no puede afirmar nada que estaban siguiendo de cerca la investigación que estaba realizando el gobierno argentino eso dice tuvo una recategorización de la de la FAA Federal Aviation Administration hace algunos años y esa recategorización entre otras cosas Argentina la puede llegar a perder lo cual va a afectar a todos porque la Federal Aviation Administration entre otras cosas mira cuál es la seguridad que tiene el espacio aéreo y lo que esto está evidenciando como mínimo es que el espacio aéreo es un vivo a la pepa porque Daniel la pregunta que hay que hacer es simple si el avión está repudiado en toda la región no puede volar en la mayoría de los espacios aéreos de las democracias del mundo Uruguay mismo lo rechazó me querés decir vos me querés decir vos por qué el gobierno argentino lo aceptó eso es lo que tienen que explicar nuestras autoridades alguien puede creer que los tipos de Shell de YPF o de cualquier compañía petrolera que tiene un trabajo claro y sencillo que es abastecer a los aviones de combustible YPF se negó y lo explicaba ayer Leandro YPF es una empresa que cotiza no solo en la bolsa de la Argentina en el Merval sino también en Wall Street y ante las sanciones del tesoro de los Estados Unidos a esta empresa y a esta aeronave YPF no se podía arriesgar de abastecerla de combustible porque podía ser sancionada en Wall Street alguien puede pensar alguien puede pensar que las petroleras tienen más información que el gobierno nacional y como lo sabía lo sabía el muchacho de Shell y el muchacho de YPF en Ezeiza y no lo sabía la señora Logato de Leana Te quiero hacer la última Y después una última cosa que te quiero decir que me parece muy importante No se puede apretar a empresas hay que terminar con la práctica de apretar empresas para que hagan lo que las empresas están diciendo nosotros no lo podemos hacer Eso es gravísimo ¿Por qué lo decís? ¿A qué empresas se ha apretado? Porque el gobierno salió a apretar a las compañías para que está el nombre de la persona y todo que fue a apretar a las empresas para que le dieran combustible al avión para que se pueda ir ¿Pero qué somos? ¿Colaboramos con delincuentes? ¿Las empresas denunciaron esto? ¿Pero cómo te pensás que se sabe? No, pero a lo mejor lo dejaron trascender pero no hicieron una denuncia No, hay denuncia formal sobre el tema pero Te quiero preguntar sobre un tema me parece delicado Hoy la bajada de Raed confirmó que el piloto del avión Elianí no recuerdo el nombre ahora Gassemi 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 es miembro de la Guardia Islámica Revolucionaria del Mielo del CUT que es colaboradora de organizaciones terroristas o de organizar células terroristas abasteciendo es el señor de la izquierda abasteciendo el capitán el capitán abasteciendo hombres y armamento está catalogado en un listado de organizaciones terroristas y él está catalogado como miembro de una organización terrorista según el Departamento de Estado y de todas las democracias occidentales porque en esto también le pasa en Europa y en muchos países de la región si se confirma que este hombre es el piloto de este avión y acá se le permitió hasta que pasó esto porque una cosa hay que decirlo también estamos donde estamos porque Uruguay le rechazó el paso aéreo porque si no se iban exactamente bueno te pregunto ¿qué sanciones le puede corresponder a la Argentina? ¿pueden ser políticas diplomáticas? ¿pueden ser aerocomerciales? no aerocomerciales ninguna salvo que va a perder la categoría y se va a convertir en un lugar todavía más inseguro digamos tenés un combo de razones que evaluás para decir por ejemplo vuelo o no vuelo a tal lugar cuando los espacios aéreos son poco creíbles poco seguros poco confiables cuando porque aparte ¿qué es lo que por ejemplo ahora están viendo en la industria más exhaustivamente sobre lo que sucede en el espacio aéreo argentino? que un montón de aeronaves vuelan fantasma eso atenta contra la seguridad operacional atenta contra la seguridad operacional si el transponder está apagado vos no sabés si este avión va a 30.000 pies a 35.000 pies a 30.000 ¿entendés lo que te quiero decir? y puede chocar con los aviones en el aire bueno ha pasado ha pasado ha pasado en Brasil por ejemplo un Gol que choca con un avión que de hecho transportaba un pasajero en The New York Times un periodista en The New York Times lo que quiero decir es la falta de seriedad de nuestro espacio aéreo compromete además al país en todas sus después en términos políticos bueno creo que no sé si va a haber una sanción o puede caber una sanción formal Daniel lo que sí te puedo decir es que nos ponen en lugar de los malos nos ponen en lugar del extremismo radical que atenta contra que atenta contra la democracia con todas las repercusiones que puede tener eso en la economía y con un agravante enorme para mí Argentina ha sufrido los dos atentados más grandes de la región los dos atentados más grandes de la región sucedieron en este país y uno para la justicia argentina tiene directa implicación con iraníes por denunciar eso al fiscal Nisman le costó la vida y ahora descubrimos esto yo lo digo el fiscal lo dije el primer día la primera vez que me preguntó un colega que pensás de esto que Nisman tenía razón porque la triangulación es evidente Irán Venezuela Buenos Aires Irán Venezuela Kirchner Franco gracias por tu visita gracias a vos muy esclarecedor gracias vamos a ir a un breve corte